El Gremio de Trabajadores de la Salud Privada planifica movilizaciones en torno a reivindicaciones por el Consejo de Salarios. Para esto habrá una reunión regional en Tacuarembó en la que participarán trabajadores sartiguenses. Al respecto, explicó Harlington Píriz. En los últimos días hemos participado en lo que fue el Congreso del PICNT, así fuimos por la Federación Uruguaya de la Salud, donde tuvimos algunas informaciones donde se empiezan a planificar lo que son algunas movilizaciones a nivel de lo que es la salud privada debido a este marco de Consejo de Salarios que está previsto para el mes de julio. En ese marco tenemos para una regional norte para el día martes 26, el 26 de junio, en el cual allí en Tacuarembó nos vamos a reunir toda la zona norte para ver y planificar las movilizaciones que se van a plantear en ese marco. ¿La Federación de Funcionarios de Salud Pública no tiene representatividad en la nueva directiva del PICNT? O sea, la Federación de Salud Pública lo que sí quedó con un cargo alterno que se denomina, que sería como los suplentes dentro de lo que es el ejecutivo del PICNT, que es el compañero Martín Pereira, en el cual va a alternar en aquellos momentos que alguno de los 13 miembros titulares no comparezcan en lo que es la orgánica del PICNT. ¿Cómo se sienten ustedes con esta nueva conformación del PICNT con tres cargos importantes? Nosotros entendemos que ha sido un congreso en el cual lo que ha prevalecido la unidad en el conjunto de los trabajadores, más allá del área que estemos cada uno de nosotros, creo que eso es lo bueno. A nivel de la diligencia, los compañeros que han estado, como el compañero Pereira, Abdala y López, nos parece que son los representantes que deberían estar por naturaleza hoy por hoy en cómo nos vamos manejando a nivel de lo que son la lucha de los trabajadores. ¿Cómo vienen los contactos con este nuevo gobierno? Bueno, el día de ayer la FUS tuvo un contacto con el gobierno, previendo que ahora el 30 de junio se finaliza el convenio colectivo que tenemos y a partir del 1 de julio estaría por parte del Ejecutivo el aumento de cuotas, cosa que nosotros entendemos como finaliza nuestro convenio el 30 de junio, estaríamos ya para esa fecha sin un convenio vigente. Lo que estamos reclamando y solicitando al Ejecutivo es que se comience rápidamente con las rondas del Consejo de Salario para poder acordar un convenio colectivo que sirva para los trabajadores y que estos aumentos, en los cuales están previstos por ley, de las cuotas mutuales, también así los trabajadores tengan su rédito, en la cual está marcado en ese marco. ¿Estas reivindicaciones se van a hacer frecuentes ahora, ya que se viene en el Consejo de Salario? Y sí, el día 26 vamos a estar en Tacuarembó, así en el cual se van a programar las movilizaciones que estarían dentro de lo que sería todo el mes de julio y bueno, dentro de pronto tendremos más información al respecto de cuáles son las movilizaciones que vamos a estar realizando en el marco de los paros que vendrán para la salud privada.